Hoy en nuestra entrevista de fondo tenemos de invitado al señor director de UCR Coral, Didier Mora Monge. Didier, bienvenido desde la U, no es la primera vez que estás por aquí. No, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Didier, te hemos invitado porque ustedes tienen UCR Coral, tienen una gira muy particular ahora en el mes de diciembre, pero antes de detallar esto, háblemos un poquito a la gente que no sabe qué es UCR Coral, qué es este proyecto tan muy especial. Bueno, UCR Coral fue un proyecto pensado por y para la comunidad nacional, no solamente desde el punto de vista de por quién está formado, digamos, el grupo en sí, sino también por todo ese trabajo de extensión cultural que realiza UCR Coral al final de su temporada. UCR Coral es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social, conjugado en la Escuela de Estudios Generales. Nosotros iniciamos primero en la Escuela de Formación Docente, luego continuamos en la Escuela de Estudios Generales hace bastantes años ya. Y como nació en el seno de la formación docente, nosotros quisimos realizar un proyecto en donde todas las personas de la comunidad nacional pudieran formarse en todas las necesidades que tiene un corista para poder realizar obras de corte sinfónico coral. Y el trabajo de ustedes ha sido en verdad exitoso, mantenido a lo largo de estos años, ¿verdad? Y me decías hace un rato que ahorita este año rondan más o menos los 60 integrantes del... y que en otras ocasiones, dependiendo la obra, son hasta 80 o 90 integrantes en el coro. Bueno, hablemos entonces, ustedes tienen como fruto de ese trabajo tesonero de ustedes, de UCR Coral, tienen esta gira especial, particular, que tienen en diciembre para diferentes comunidades de nuestro país. Hablemos un poquito al respecto. Claro, nosotros nos hemos dedicado a una de las obras cumbres de la música, no solamente de la música coral, sino podemos decir de la humanidad, que es el Mesías de Händel. El Mesías ya se presentó en algunas comunidades del país, en la zona sur. Fuimos invitados por la sede, bueno, por el recinto de Golfito. Que ahorita va a ser sede. Sede del sur, ¿verdad? Y nos llevaron a comunidades como Palmar Sur, como San Ramón de Río Claro. Fuimos también a Puerto Jiménez, comunidades que ni siquiera yo sinceramente conocía. Y hemos tenido una acogida, por ejemplo, del hogar de ancianos, de los niños, de las personas de la comunidad que nos piden, por favor, que volvamos, que no nos olvidemos de ellos, que lleguemos ahí. Entonces, dentro de la escena, además de la acción social por sí, hay una serie de sentimientos, de pasiones, una serie de historias súper conmovedoras que pasan alrededor de la gira, no solamente entre el director y los participantes, no, no, entre los mismos coristas que comparten, por ejemplo, con las comunidades, con los señores ancianos que están ahí, adultos mayores que están hablando con ellos de sus experiencias, de que les cuenten cómo es que se hace esto. Bueno, y todas esas experiencias y demás, ¿a dónde las van a tener ahora en este mes de diciembre? Bueno, pues ahora tenemos una agenda súper larga, por ejemplo, este fin de semana vamos a ir a Turrialba el sábado a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, el domingo vamos a estar en Atillo a las 4 de la tarde, en la iglesia, en Atillo 8, luego vamos a estar en Concepción de la Juelita a las 7 de la noche, también en la iglesia, la semana que sigue vamos a estar en Pueblos como Tabarcia.